Muy buenas noches, y sí, realmente una noticia que hace varias semanas conmocionó a toda la provincia, y es justamente esta causa que tuvo varios detenidos y más de 16 allanamientos en San Rafael y Malargue por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Bueno, hoy, en el día de la fecha, en tribunales de San Rafael se decidió la primera condena, una mujer trans que, justamente en un juicio abreviado, fue condenada a tres años de prisión en suspenso. Su nombre es Camila Palacios, y según lo que pudo informar la justicia, se le encontró un video con material, por supuesto, de abuso sexual de menores, donde no está comprobado que el menor que aparece en este video sea menor de 13 años. Está ese beneficio de la duda que fue a favor de esta imputada, y por eso se le denció a tres años de prisión en suspenso, que deberá cumplir con ciertas reglas. En el caso de que no las cumpla, va a volver a la cárcel, pero por lo pronto va a quedar con tres años de prisión en suspenso. Ahora, Lina, hay que decir que es importante que no sea menor de 13 años, o que al menos no se haya podido comprobar, porque eso hubiera sido un agravante en la pena de esta persona, que quedó al límite, porque hoy en definitiva está en libertad. Tiene prisión en suspenso porque son tres años, que es un tiempo descarcelable. Si se comprobaba que la nena que aparece en el video era menor de 13, eso no iba a poder darse, probablemente. Exactamente. El agravante se da cuando los menores son de 13 años. Por ende, tuvo este beneficio de esta prisión en suspenso. Por supuesto que, de todas maneras, el hecho por demás es grave. Esta causa que se está investigando desde San Rafael desde hace mucho tiempo, que tuvo a varias personas detenidas, que varias recuperaron la libertad, y que todavía hay otras cinco personas que están imputadas en distintas circunstancias, algunas con prisión preventiva, otras con prisión domiciliaria. Bueno, esta primera condena. También hubo personas que accedieron a la libertad y esperan un sobreseguimiento. Bueno, se habló de posibles hackeos en algunas de las personas imputadas, así que una causa se va a continuar. Pero sí, esta mujer trans que ya recibe esta primera condena, ella admitió este hecho. Bien, Nina, esperaremos entonces a ver qué pasa. Lo último que te pregunto, decías que tiene que cumplir ciertas características o cierto reglamento para no ir presa. Uno de ellos es hacer un curso, nos decían, un curso para eliminar posibles parafilias que podrían llevarla a la pedofilia. Esas son, según obviamente lo que se está hablando, una de las posibles reglas de conducta que ella tenga que cumplir, que por supuesto, algo muy importante. Todo esto lo tiene que cumplir de manera estricta, porque en el caso de que no se cumpla, vuelve a la cárcel. Así que son ciertas reglas de conducta que en estas imputaciones y con estas sentencias, cuando la prisión es en suspenso, cuando son pocos años de sentencia, se le brindan y se le otorgan estas conductas. Así que veremos si las cumple y si no, volverá a la penitenciaría como estaba hace días atrás.